¿Pero tenía o no tenía? Sí tenía, no todo. Sí estaba chupado con chanchín, con todo. ¿Vos tenías también igual que chanchín? ¿Encerró con cuánto estaba yo? Varios trozos estaba el puto ahí. Sí, sí, le dije que salía uno barra ahí. Sí, eran los señores que llevaban mi viejo. ¡Uuuh! ¿La verdad? ¿Quién me dejaba salir afuera el puto? ¿Por qué no puedo salir? Porque no, mira, si llega a TN, dé para la mato del virus. ¡Mierda! Pero si estoy en cuarentena, no preso mis libertades, digo. No, no macho, le echaba la culpa, chanchín, la culpa ya. Esa noche, festejando positivo, mandaba video para todos lados, chanchín, te culiaba hasta el pingo. Positivo, festejando negativo, negativo. Al otro día, cagado. Papá, estoy asustado, yo no lo llamo. Ahí está entre el miedo, ¿no? Mierda, el otro, chulia, no sé a qué pingo la llevo a su cuarentena con el otro, la gorda, chulia. ¿Qué? Y chanchín, sí, por la culpa, la gorda esa fue el clombo. ¿De cuál gorda? De la mina, de él. ¿De la vida o de la otra? No.